muy buenas tardes mis queridas señoras vamos a seguir trabajando con nuestro bordado como les dije ayer ayer cortamos cortamos las dos piezas que hemos quedado ya está con su corte acá que les manda su diseño y teníamos que cortar nuestra tela la mía ya está cortada y también ya he hecho la ubicación de mi punto yo he elegido este punto todo este punto como ven ustedes ya lo he puesto en este lado ahora qué voy a hacer qué punto de qué diseño elegido elegido este diseño este diseño acuerdos este diseño de aquí y para la parte de aquí estoy agarrando unas florcitas cruzadas que las voy a hacer listo ahora una vez que ustedes ya tienen este diseño ya han hecho la distribución de el punto base porque van a trabajar encima de esto ya no van a hacer más nada aquí ahora qué hago empiezo a cortar todas mis todos mis moldes ya les he pedido todos en la parte de frente dos piezas que ya lo he cortado las dos ya está ya también aquí la puertita listo ahora si ustedes desean pueden ponerle una planchita acá de terri de terri y ponen esto encima para que se vea mucho mejor si es que no tienen normal jalan bien la tela mañana al forrar ya bien jalar y aquí ya saben que tienen que hacer de piquetes para que doble y no les jale ya listo se pueden poner que pueden poner que pueden poner terri si es que tienes y no tampoco no porque esto va ir así y la otra tela y no se cortan este ya está y van a cortar para esta tela igual van a dejar la costura no porque porque yo voy a pegar así de esta forma no voy a pegar acá y esta tela por este no voy a pegar y aquí va a quedar todo el revés y esto va a encajar acá listo para tapar como hemos hecho la cajita de la harita se cobran a cortocosméticos listo les he pedido dos piezas de la parte delantera luego de los costados les he pedido cuatro piezas no de los costados son cuatro las cuatro piezas y también les he pedido esta pieza es el techo el techo y esta es la parte de abajo la la parte de la base son cuatro piezas también el techo dos y la parte de abajo dos cuatro piezas listo y luego viene el lado de la espalda posterior de la espalda que son dos piezas no este es más chico porque porque miren todo así así de esta forma porque por aquí van a colocar su lo que ustedes en la utilidad que le van a dar a su bueno yo le he dado el nombre de mi quita porta toalla higiénica con aplicaciones en bordado español entonces por aquí yo voy a colocar las toallas y voy a sacar por acá adelante no por este huequito así entonces por eso es que este más chico entonces ya están todas las piezas cortadas y ahora voy a cortar la tela también no se olviden que hay que dejarle para el doblado ya dejen su tela para que ustedes puedan pegar el pegar doblando la tela listo entonces eso tenemos que hacer terminemos con eso pero antes de eso tenemos que terminar voy a terminar de corta por eso me ha demorado y cortar todos mis moldes en cajita luego voy a terminar esto esto es rápido esto no demora porque lo que más nos ha demorado es el punto base esto es rápido ya entonces y también les voy a mandar los moldes de la muñequita el pdf para que ustedes puedan ver entre mañana a ver su material y así esto es rápido esto lo acabamos a más tardar el lunes pero esto avanzamos hoy día terminamos esto y cortamos la caja y ahora vamos allá y ya estoy me he quedado en este vasito así estoy combinando mi diseño lo que estoy haciendo ahorita es este ya corte las telitas para los moldes las cuatro partes de los costados así como ven ustedes miren dejan aquí está marcado dejan su costura miren listo ustedes cortan así marcan y me dejan costura de esta forma no se olviden no se olviden la costura porque van a pegar tienen que quedar de esta forma listo dos piezas dos piezas con su respectiva costura ya estos son de los costados igual un costado un lado y el otro costado no tengo dos piezas también hay dos piezas también está con su costura miren esto luego tenemos no se van a olvidar la costura para el pegado luego tenemos el lado posterior la parte de atrás son dos piezas listo dos piezas acá para el respectivo pegado que tenemos que hacer no miren ponemos aquí y listo ya está la costura no se me van a olvidar por favor y por último tenemos el lateral el lateral que también son cuatro lados ya miren dos y los dos cuatro lados y también igual cuatro piezas cuatro de estos con su respectiva costura miren ahí está todo este espacio se da un buen costura ya está la otra parte ya está calada las dos partes hemos calado con el modelo que les llaman y esta es la parte de atrás y voy a pegar mi diseño mi diseño en esta parte de acá adelante le voy a poner yo le voy a poner Terry 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 y luego voy a pegar también les he mandado el molde de la muñeca y el molde de la muñeca les he mandado en PDF entonces ustedes vean ahí ya para buscar su material para poder ya seleccionar y el lunes podemos estar ya también ya seleccionando y empezando a cómo cortar les voy a enseñar a cortar y cómo van a ubicar ya pero el cortado ya saben creo ya si saben porque hemos hecho la muñeca la dirección de la tela ya pero cómo vamos a armar eso de eso les voy a explicar ya para que salga así echadita en la cajita echadita tiene su posición ya pero terminenme con la caja primero ya terminamos la caja ya yo voy a pegar vamos a armar la caja como hemos armado la caja porta cosméticos la conejita porta cosméticos hemos armado ahí la caja esto igualito van a armar igualito de todas maneras les voy a hacer un pequeño video para armar la caja por si se han olvidado no a veces la mente es frágil y no se olvida entonces vamos a seguir trabajando ya lo voy a acabar esto hoy día voy a seguir trabajando pero por favor avance y termines gracias gracias gracias